Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me ganan la nostalgia Se lo quiero dedicar a Griega Me mezclo muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido Bueno, una alegría tremenda Mentiras o verdades que no importan Da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Es un infierno Desde el día en que te conocí ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? En la noche Me sorprende Me sorprende Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse es tu despedida ¡Jules! 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 V Agency Te extraño